los chicos y chicas de intimat bien proclamado jefaza de intimat por diez minutos o quince que dura el grabar el vídeo tengo que llevar la empresa bien y tengo que decidir quién dejo en intimat quien creo que no está funcionando me parece muy forzada me parece como que quiere dar de subir a un show no sé como que saca de donde no hay por lo poco que se le ella me da esa sensación como de que él necesita ser el centro esencial y eso a mí no me mola mucho también a gente que yo le voy a llamar el aliexpress de instagram es que literalmente lo copian todo que no veo personalidad ninguna